¿Qué es la campaña para las elecciones europeas? Están consiguiendo sacar lo que estaban sacando con anterioridad a su trabajo. Nosotros desde luego lo que queremos decir aquí es que en Europa se están llevando unas políticas que no están apoyando directamente a la pequeña y mediana empresa, sino a los empresarios más ricos, a la gente de la derecha, a las cuales no están creando empleo. Nos están vendiendo, que estamos en el tiempo de la recuperación, que se está generando empleo, pero estamos viendo que los empleos que se están llevando a cabo son contratos basura de menos de 500 euros con un horario laboral de cuatro horas y las jornadas se están transformando a ocho y a doce horas de las mismas. ¿Qué queremos decir con esto? Que desde Europa todas las políticas que se están llevando a cabo nos afectan directamente en España, nos afectan en Andalucía, pero igualmente en COI. Y las pequeñas y medianas empresas son las que hay que apoyar, porque son las que realmente generan puestos de trabajo. Precisamente esta empresa de la localidad tiene ahora mismo 30 puestos de trabajo creados, viniendo de una calcinación como fue hace dos años y que se han recuperado y están trabajando y con la intención de ampliar y de innovar y crear puestos de trabajo. Ahora es el momento y vamos a seguir nosotros trabajando en nuestra campaña, concienciando a nuestros vecinos y vecinas. ¿Qué clase de Europa quiere? ¿La Europa de la derecha, que está justo al lado de los más ricos, de los más pudientes, o una Europa social y más solidaria, que es la Europa de la izquierda, donde lo que importa, sobre todo, son las personas y no el dinero? Ahora es el momento de decidir y la decisión está en las manos de los vecinos y vecinas de COI. Así que, viendo la situación y el panorama en el que nos encontramos, sin olvidar que desde que está gobernando la derecha, se han destruido más de un millón de puestos de trabajo, se ha endurecido lo que ha sido el despido laboral, y que ahora nos están diciendo desde la Troika que una vez que pasen estas elecciones va a haber otra nueva cartera de recorte por el gobierno de Mariano Rajoy y van a querer otra vez endurecer más esta reforma laboral, díganme ustedes hasta qué momento vamos a llegar. Por eso es el momento de decidir una Europa de derecha como la que tenemos actualmente o una Europa de izquierda más social y apegado siempre al lado de las personas. Bueno, hoy estamos en COIN con mi compañera Isma, visitando una empresa que es referente a nivel nacional, la empresa de manera Menur. Recientemente salió un artículo, lo ponía como referente en algo tan importante como es la exportación. Estamos hablando de que el 20% de la producción se exporta. Es una pequeña y mediana empresa con una gran capacidad. Tiene 30 empleos. Y yo me pregunto y le pregunto al alcalde que en esta visita el interés de la empresa es crear otros 30 puestos de trabajo que no se crean por la incapacidad del alcalde, que no tiene voluntad política de ningún tipo de crear empleo. Y yo le pregunto al alcalde, ¿hay algo más importante en este momento en COIN que la creación de empleo? ¿Por qué no apuesta por crear 30 empleos para muchas familias que tienen hijos y que no tienen empleo, que están en paro y que esta empresa quiere crearlo y que no lo crea como consecuencia del desinterés y la incapacidad del alcalde de este municipio? Eso nos parece absolutamente intolerable e incomprensible en unos momentos. Pero hoy estamos también aquí hablando de europeas. Y la gente cuando me pregunta por qué tiene que participar en estas elecciones, yo le digo que porque la derecha lleva ya 15 años gobernando en Europa y hemos visto lo que ha hecho la derecha en Europa. Una Europa que solamente cree en los mercados, pero no cree en algo tan importante como es buscar una solución para crear empleo para los jóvenes, para dar una solución a tanta gente que lo está pasando mal en este momento en la Unión Europea. Y desde aquí también quiero aprovechar para lanzar un mensaje. En estas elecciones deben de servir también para decirle que no a Rajoy. Rajoy dijo en campaña que iban a crear 3 millones y medio de empleo y por eso mucha gente de Coim lo votó. La derecha, el Partido Popular, Rajoy, mintieron. Mintieron porque ahí tenemos la tasa de paro más elevada de la historia de este país, 6 millones de parados. Hay 2 millones de hogares con todos sus miembros en paro. Cada día hay más hogares con todos sus miembros en paro, pero al mismo tiempo, cada día en este país también hay más millonarios. Los pobres son más pobres y los ricos son más ricos. Un gobierno de Rajoy que está desmantelando el estado del bienestar, la educación pública, la sanidad pública, el sistema de pensiones o la ley de dependencia. Yo le digo a la gente que dice que no va a ir a votar, que no votar en estas elecciones es darle un aval, darle un apoyo a las políticas que Rajoy está llevando a cabo. Todo aquel que tenga un hijo que ha perdido una beca tiene la obligación de ir a votar. Todo aquel mayor que han visto como su pensión prácticamente no se ha revalorizado este año, ni se va a revalorizar en 2015, ni en 2016, ni en 2017, como ha dicho Rajoy, tiene que ir a votar. Todo aquel que está pagando, pensionista que está pagando por sus medicamentos que antes no pagaba, tiene la obligación de ir a votar, de ir a votar para decirle a Rajoy que no, que ya está bien de mentiras, ya está bien de engaños y que la derecha no puede seguir mintiendo más a los ciudadanos.